Hola chicos, bienvenidos a la lección de hoy. Juntos aprenderemos sobre la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia es una institución autónoma y muy importante para administrar justicia en el país, ya que debe nombrar y ratificar a los jueces y fiscales que sean ínteros y competentes, es decir, a los mejores. Pero si hacen las cosas mal, la Junta Nacional de Justicia los destituye, les dice chao, a través de procesos justos y transparentes. Ahora tengo una misión, investiguen cuántos miembros tiene la Junta Nacional de Justicia y cuéntenle a algún amigo o amiga el nombre de su presidente. Chao. ¡Espera! Es momento de jugar a la trivia. ¿Qué organismo nombra a los jefes de la OMB y el RENIEC? A. Jurado Nacional de Elecciones B. Junta Nacional de Justicia C. Consejo de Ministros La respuesta correcta es... Alternativa B. La Junta Nacional de Justicia tiene entre sus funciones la de nombrar previo concurso público de méritos y evaluación al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, y al jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. A. Jurado Nacional de Justicia